A ver, nube la puta. ¿Para qué? Ase de la figura. Abuela, un saludo a tus nietos en Bogotá. ¡A tus nietos, abuela! Ahora, aquí se hace exhalación. Que se quede con el títete en un corto. Vamos a quitarle esto. Hazle así para que se quiten la... Quírenle así. Quieren quitarle esto. Hazlo así. Ya. Pero vamos a quitar esto porque me interesa. ¿Dónde lo quitamos? Tú tienes que dudar para todos los músculos. ¿Estás bien? Quiero que quede así como la mano de la madre. No pongas esa cara, abuelo. No, abuela, abuela. No, 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 no. No, no, no. ¡Junior! ¡Abuela! ¡Abuela, abuela, abuela!